Mira Renato, la ruta 66 va de Chicago a Bernardino de Los Ángeles, San Bernardino de Los Ángeles Cruzando por Kiman, Seliman, Flagstaff, Gallup, Alburquerque, Tucumcari, Amarillo, Provín, Oklahoma City, Tulsa, Joplin, Springfield ¿Cuál es de todas las empresas? Missouri, Villa, Reich, San Luis, Springfield, Chicago, Missouri, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona Los Ángeles, la ruta 66, la primera carretera de Estados Unidos Chao